¿Qué tal y reverentes? Hoy nos encontramos otra vez fuera del estudio y hoy nos encontramos en el mítico Murillo Vidal casa que ha albergado varios equipos de fútbol profesional y no profesional lugar donde mucha gente ha querido y ha soñado jugar alguna vez lugar donde se han visto glorias y descensos lugar de aquel campeonato de los patriotas y también el mismo descenso de los mismos patriotas pero esta vez no es la excepción hoy hay un partido, hoy hay un clásico del fútbol cordobés de la región Córdoba FC contra Caballeros hay que recordar que el partido pasado de la vuelta pasada Caballeros lo ganó 2 a 1 y hoy esperemos que el Córdoba FC pueda dar una victoria Es correcto, muchísimas gracias por presentarme mi nombre es Martín por si no me conocen Creo que sí, estamos en Murillo Vidal vamos a ver el encuentro entre Caballeros contra Córdoba FC o en su defecto Córdoba FC ¿Quién juega de local Córdoba? Córdoba FC es el local Córdoba FC es, caballeros este encuentro me recuerda mucho a cuando el mítico Atlante compartió estadio con el América compartió estadio en el estadio Azteca o con el América con el Cruz Azul o con el Jalisco con Chivas con Chivas, Atlassus Chivas exactamente, entonces va a ser un encuentro muy emocionante yo le veo ganando Córdoba unos 2 a 0 esperemos que mi predicción no falle porque aparte aposté en la Quilena Golcillo de Córdoba me van a dar como 10 varos y gano entonces pues bueno vamos a estar aquí un rato y vamos a ver cuánto tan emocionante nos espera el día de hoy yo también espero que el Córdoba gane 2-1, no soy exigente, 2-1 para retomarlo de la vez que perdieron la vez pasada y también hay que tener en claro que aquí está también el mítico Béisborama lugar de que albergaba a los extintos cafeteros de Córdoba y pues nada, viendo que la gente ya va llegando poco a poco se está sumando a este encuentro y pues este, mira güey acabo de ver las tortas ¿qué te parece si vamos por una torta güey? ya tengo hambre vamos por unas tortas vamos a empezar a entrevistar a la gente a ver qué espera de este partido a ver qué espera de este partido mira aquí tenemos una de caballeros hola señora, ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes viene apoyando a caballeros así es ¿cuánto cree que caballeros gane el día de hoy? pues tenemos que llevarnos la victoria y el éxito no olvidando que el partido pasado se lo llevó caballeros de 2-1, ¿no? ¿su pronóstico? bueno, vamos a ganar ¿cuánto? pues seguimos haciendo historia pues de perdida unos 3-0 3-0 ok, ok, ok bueno pues esperemos esperemos que haya un buen encuentro de caballeros, usted me va a deber una torta ¿cómo ve? ah, bueno pues apostamos una torta y si no, ¿cuánto me vas a pagar? yo le llevo una torta también a usted ah, dale pues ahí te busco vale pues podemos observar que ya está está la fila de para el encuentro se engañan a una persona una persona que no se le va a pagar evidentemente y bien, aquí tenemos las las tortas, obviamente también tenemos aquí las tortas güey ya, ya da hambre güey ya, ya da hambre ¿cómo están, amigo? hola, buenas tardes ¿son Córdoba o caballeros? Córdoba Córdoba o caballeros Córdoba o FC bueno, a ver ¿cómo se ve el ambiente del día de hoy? cada partido no, aquí usted le va a caballeros claro ¿cuánto cree que vaya a ganar? este yo creo que 3 3-1 3-1 ¿y usted? igual pero a la revés a la revés ok, aquí ya aquí ya se empieza a oler ya no quiero torta ya no quiero nada aquí ya se empieza a oler la rivalidad la rivalidad aquí ya perdón, ¿tú piensas que la realidad de Córdoba o FC cuando caballeros es una realidad parecida al Real Madrid Barcelona de aquel mítico 2014? mucho mejor mucho mejor ¿por qué lo piensas? más calidad más calidad ok, ¿piensas que los jugadores aquí se pueden ir algún día a jugar a Liga MX? sí ok si no hay mucha corrupción sí eso sí me agrada es la realidad es la realidad ¿y yo algún día a mis 36 años puedo yo debutar a Liga MX? digo, sabiendo la Liga MX como es pienso que puedes compartir momentos con Martinoli y con Luis García ok, perfecto pero eso me agrada muy bien amigo pero bueno venimos a comprar una torta porque pues se ven ricas a ver, ¿de qué tienes torta? tenemos de pierna de milanesa de pollo y de carne enchilada ¿y solo vienes a vender aquí o tienes un local? si no, tú visítate estamos ubicados en ¿cuál es la dirección tía? la dirección torta 4 entre la 7 y la 9 ok bueno tortas cruz desde 1958 tortas de historia tortas de historia ¿y estás aquí desde que inició otra vez Córdoba a jugar acá? sí, desde antes de aquí vendías tenemos la plaza desde el béisbol de los cafetaleros de los extintos cafetaleros de Córdoba cafeteros 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 bueno, a ver a mí dame una de milanesa yo, yo comí carnal pero a ver ¿qué vas a pedir? que te invita una ¿no? ¿quieres una? bueno, a ver me invita una bueno, pues ya me chingo ya me sacó dos tortas no, déjame a ver, yo quiero una milanesa ¿tú? ¿de enchilada o de pierna? las tradicionales son las de pierna ¿tú? una de milanesa ¿dos de milanesa ¿tú producto? y una de pierna a ver ¿quieres pierna tú para jugar, cabrón? agradecemos a Córdoba que nos hizo el honor de invitarnos gracias entonces para que no se sientan opacados o hostigados la diferencia del clásico español de que me contabas del 2014 hoy es que allá pues no venden tortas es correcto y el ambiente puro chorizo español puro serrano y jabón adivinado cosas que no van con nosotros de mucho, muy fifí nosotros es la pierna la milanesa las carnitas la grasa lo rico es correcto lo exquisito el sudor todo eso ¿qué te parece si mejor nuestro productor y nuestro caramógrafo hace unas buenas tomas de la torta ¿cómo la preparan? mientras nos preparan la torta ¿no? ok muy bellaca muy bellaca la torta muy buena ya, ya, ya tortas, tortas gracias, gracias a ustedes amigos muchas gracias vamos a empezar a entrar no, espérate hay que pagarle aguantame no, güey no, güey vamos a pagar las tortugas sale pues muchísimas gracias bueno pues ahora vamos a entrar a ver si no nos cobran la entrada yo digo que no nos van a cobrar porque por eso tenemos el chalequito vamos a seguir porque vamos a seguir la entrevista ¿qué tal la torta? ¿está chida? está verga, güey tenemos acceso gracias, gracias gracias bueno ya entramos aquí al me siento tengo una adrenalina tan chingada me siento como si fuera un equipo de primera división profesional al mítico estadio Murillo Vidal exactamente mira como pueden ver los jugadores de caballeros están en los minutos de de calentamiento esas son tomas exclusivas que en ningún otro canal de este partido pero aquí tenemos a los jugadores de caballeros a ver aquí calentando no creo es que el campo es sagrado el campo solo lo pisan los verdaderos guerreros los verdaderos guerreros solo pisan este campo bueno la intención era grabar a los de la ambulancia pero quién sabe dónde verga están se perdieron la verdad nunca había venido un partido de tercera división y menos un clásico la verdad debo admitirlo la verdad pero se ponen super buenísimos amigo buenas tardes ¿cómo estás? bien bien ¿qué vende? paletas mi pari ¿siempre has estado aquí en el estado Murillo Vidal? claro que sí ¿cuántos años o tiempo estás aquí? no pues ahora sí que ya tengo rato mi pari desde que estaba el club azucareros ah sí desde que jugaba aquí jugaba aquí a ti te tocó ver el campeonato de aquel Patriotas ¿no? de tercera división de la tercera división claro que sí y también el mismo descenso exactamente felizmente ¿no? sí pues sí ahora sí que les tocó la de perder así es ¿y qué anécdota es la con la que más te quedas de aquí del estadio? pues te voy a ser sincero que han venido grandes equipos a jugar aquí a este estadio así como lo ven es un estadio que ha traído gente profesional a jugar acá y ha hecho buenos eventos aquí en el fútbol ¿quién crees que gane el día de hoy? pues yo siento que ¿quién trae más? ¿caballeros o cortes? pero no traes traes de cortes no puede decir que caballero no puede decir que caballero pues dijeras tú ahora sí que dijeras la vez pasada perdió caballeros ¿no? ahorita se tiene que sacar la espina ok sí y como somos compatriotas pues que gane el mejor ahora sí ¿cuánto? marcador ¿cuánto? pues dos una vamos a pegarle dale perfecto sale amigo vete que tengas la espina vete compremos una paletita bueno como pueden ver al partido el partido ya está por comenzar como pueden ver los jugadores ya están saliendo ya es un perro calor ahí van las estrellas las próximas estrellas de la liga MX pueden debutar sí en la liga MX en la liga española en la Premier League en la Air of the Bight en cualquier liga que ustedes se imaginen ellos pueden debutar donde los sueños se hacen realidad en este estadio Murillo Vidal empezó el partido vamos a iniciar los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo desde Córdoba Veracruz hoy nos encontramos con nuestro buen amigo Octavio Muñoz a la mesa VIP donde solo los directivos y las grandes cabezas tienen esta hermosa vista así es afirmativo pues aquí estamos dispuestos a disfrutar de un enorme y gran partido entre dos equipos de Córdoba una rivalidad sana pero que se ha mantenido por muchos años donde hay muy buen ambiente por donde quiera una buena entrada también y cabe recalcar que el partido pasado Córdoba cayó ¿no? 2-1 sí, fue el partido inaugural en esa ocasión fuimos visita a nosotros administrativamente y sí perdimos pero viene la revancha hoy vamos a ganar perfecto ¿qué marcador le ves? va a ser un partido apretado un 2-1 un 1-0 pero siempre a favor de Córdoba FC ok, perfecto ¿consideras tú que la juventud de Córdoba FC ayudaría muchísimo para el crecimiento de la liga? no, desde luego o sea, tenemos varios ejemplos aquí de cordobeses que están jugando en la primera división proporcional hoy Liga MX inclusive internacionalmente también han destacado cordobeses pero más que la parte deportiva que desde luego es importante también está la labor social de que los jóvenes practiquen un deporte que mejoren su salud y que se alejen de los vicios y de la delincuencia ahorita si Córdoba gana fiesta para todos ¿verdad? fiesta para todos pues sí o sea, para nosotros como directivos es un motivo de orgullo que hoy podamos ganar y claro que vamos a disfrutar ¿cuál es el crack del equipo? no, la pongo difícil hay varios todos son buenos todos son buenos pero hay algunos más destacados que otros desde luego como en todo club es correcto perfecto bueno, muchas gracias señor Octavio adelante, adelante si quiere unirse pasenle, pasenle 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 bueno, muchísimas gracias 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 ya quiero robar cámara al ingeniero vamos este papito quiero ¿no? ya necesitemos ya se aparece la base en los oro BFC es patrocinado por NBC la cadena de deportes más grande del mundo y poco a poco va llegando la gente y poco a poco el estadio se va llenando la verdad la neta repito nunca he estado en un partido de este o en un clásico un clásico regional yo tampoco he estado en un clásico regional y más que nada no he estado yo a pie de campo entonces pues ¿qué les parece? Kevin 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 no vuelta la puta y no va a voltear no va a voltear no es que el jugador está concentrado tiene que estar concentrado unos 90 minutos exactamente no debe de perder ningún detalle trae el 6 creo que eso quiere decir que es un buen contención entonces debe de estar tiene que estar bien informado amigazo venganse para acá fotógrafo oficial del Córdoba FC ese micrófono vengan acércate ves que no puedo pasarlo camarógrafo oficial del Córdoba FC sin comentarios no puedo neutral neutral aquí aquí puede salir apedreado aquí aquí es que no están los camilleros yo quería entrevistar a los camilleros los de la ambulancia del hospital pero no encuentro donde están amigos vamos a disfrutar el primer medio tiempo de este partido y volvemos con ustedes más adelante para ver que se vive en el medio tiempo entre Córdoba y Caballeros muy buena torta lo más culero es que en vez que voltee la puta toma sigue grabando el puto partido o sea te recuerdo que los comentaristas nunca se ven nunca se ven a cuadro al primer al primer lesionado del partido ya valió verga ya valió verga vale 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 nunca me recalcar que aquí venimos a ver el partido venimos a tragar más que nada huella tortilla una paletilla y y la neta ahorita huey este el puto Caballeros atacó y Córdoba se salvó a la verga huey la verdad es que ahora si que sin ofender a la casa local pero Caballeros está llegando más y Córdoba pero nosotros vinimos a apoyar a Córdoba a Córdoba a Córdoba a Córdoba a Córdoba a Córdoba así que a ganar cabrones si no 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 porque depende que no le metía a Team México y a Caliente así que ustedes saben cabrones que onda carnal cuanto le cheve 6-5 dame una a ver con este calorcillo mínimo no pero a quién le vas a quién le vas al Córdoba al Córdoba verdad a Córdoba de mis amores cuánto gana 2-1 mínimo no pero por qué un gol en contra si podemos tener más como decían 5 alguna vez mira carnal si Córdoba FC mete un gol vienes y yo te invito una cheva a ti pero vienes porque a mí se me voy el pedo una victoria pues ya la abriste no no ah pues dale no que cerveza vendes más carnal victoria o corona la gente deja la más victoria la viki la viki oye y cuánto tiempo llevas aquí en esta gran labor de hacer feliz a la gente dándole consumir cerveza yo llevo 3 años pero me gusta venir de mi trabajo si así es y te gusta estás regalando la felicidad aquí como mi cuate me la está regalando no cualquiera no cualquiera Iván Montiel excelente yo te quiero aclarar que yo no me empecé entre a avistar déjame te digo le está dando el cambio presiona ante todo da un sorbo de suspiro de que le den el cambio correctamente exactamente el amigo cuírate pues bueno amigos el marcador en el primer tiempo caballeros cero cordobfc cero como opinas de este encuentro muy bueno muy cerrado la verdad cordobfc tiene lo suyo esperemos que en el segundo tiempo demuestre ese poderío que tiene esos jugadores de clase que tiene y pues es un buen encuentro la verdad es muy emocionante el portero ha sacado varias interesantes y de gol manifiestas de gol pero muy interesante creo que mi amigo se ha enamorado del portero porque desde que llegamos aquí en el primer tiempo todo está diciendo acerca del portero ha estado grabando el portero más que el pinche equipo pero bueno esperamos que Córdoba por favor gane porque la verdad queremos que gane porque es local es local y nosotros somos locales y somos chingones vamos y volvemos estamos con una leyenda de Córdoba FC alguien loco como estas como ves el partido en primera me da mucho gusto que haya venido Luis Miguel exactamente gracias no todo bien la verdad está dominando está dominando nos estamos acordando hace un rato en la época del Córdoba FC donde tu debutabas con el número 9 y la verdad había muchos goles que crees que le hace falta a Córdoba FC que vaya a cambiarme y entre con tu corte no creo con este físico que ya manejas el chile ya no creo el chile ya no creo y tu wey como ves el perdidillo está apretado yo siento que ahí tiene que estar un puto quickly ahí adentro ¿consideras que tu cambiarías la defensa de Córdoba FC siendo capitán? si wey el chile si ¿cuántos autogoles crees que marcarías? dile a la rapo que me traiga unas 3 tortas no pues pues si se vive el ambiente en las gradas de Córdoba FC un ambiente muy ameno un ambiente familiar esperamos que aquí siga durante los próximos 45 minutos que restan el partido es un perro calor también wey pero wey yo creo que esta vista se ve más más perra esta vista se ve más perra wey estamos aquí con la porra wey wey ya nos están invitando chevecillas wey pues de la septillo wey hay que salir hasta el ano hasta la nis ahorita pues vamos a empezar el segundo tiempo y ver que show y no sin antes recordarles que nos siguen en todas nuestras redes sociales como es facebook instagram tiktok youtube estamos como el irreverente no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y vean los capítulos que van a estar más adelante voy aquí disfrutando de una rica Vicky otra Vicky Whitley ya la porra nos los invitó wey el ambiente se siente a toda madre el ambiente se siente a toda madre el cacahuatero ya se fue y quería cacahuates exactamente es un ambiente muy bueno muy pleno este ambiente se me figura cuando íbamos cada fin de semana a ver al famosísimo veracruz que espero regrese a la primera edición profesional al veracruz el puertillo wey yo nomás sé que me estoy disfrutando mi chela que está bien rica wey al chile wey mira wey el chile si se antoja wey mira que te ves si vamos a dar una vueltecilla wey a ver a que otros personajes nos encontramos wey agarre mira yo ya vi a alguien que podemos entrevistar yo ya vi a alguien que puede entrevistar allá que está sentado el de gorrilla que está ahí sentadillo gorra negra aquí hasta abajo en la primera en la primera aquí en la primera no se va a escuchar ni madres pero no hay pedo vamos a entrevistarlo que onda amigo buenas tardes como estás aquí aquí vienes apoyando el día de hoy caballero caballero como ves el partido aquí les dice crees confiado de que gane caballero cuánto la mínima por cuánto 2-1 no estás tomando chelita nada o qué no quieres una te la invito quieres una a ver búscate al cubetero cubetero ahorita le voy a invitar una chela a mi carnal solo que me cayó toda madre alguien en especial que juegue en el caballero que vengas a ver al portero marco que es tuyo mi amigo él te invitó siempre me ha invitado a él y su padre siempre marco estoy viendo que el portero tiene buenos despejes sí exactamente pero este por el momento no está pero sí siempre lo he visto porteriando mira traes una perra suerte güey que ninguno de la cheve se acerca con este pinche carnal se antoja toda madre me plagio mis lentes son mamadas ¿cuál güey? de la América que pasó por ahí mucho puto te sentaste en el mero ruido carnal te gusta el ruido te gusta el ruido te gusta lo rudo te gusta lo agresivo lo fresco algo bien así es es que traes una perra suerte güey que ninguno de la cerveza se acerca ¿cuál es la cerveza que más te gusta? la victoria pero ahorita una corona y victoria ¿no? la victoria bien fría ahorita para que disfrutes el partidillo si está bien helada ¿no carnal? está helada está helada mira yo quisiera ahorita lo va a grabar el cabrón que yo me gustaría que nos regalaron ¿cuánto es? ¿a una? si nomás una para mi carnal vamos a necesitar la cervecilla ¿cagua milla? no cual así empezamos así para que te la chingues y vas a ser el partido más a gusto carnal chingatela de fondo y te compro otra ahorita tú date de aquí hay que salir bien estúpidos ¿no? que se salía hasta lano ah si wey a la asistida ¿quieres? si quiere otra wey si quiere otra ¿qué? pues ¿qué? ¿hacemos un apuesto o qué carnal? yo le voy al Córdoba ¿cómo ves? ¿de cuánto? ¿de 100 baros o qué? ¿100 baros? ¿apuestamos 100 baros? ¿de caballeros carnal? ¿100 baros? ¿100 baros? ¿a qué le apuestan? ¿100 baros en Córdoba? ¿yo voy al Córdoba? ¿eh? órale carnal al chile wey llevas llevas las de ganar el chile caballero está jugando mejor está jugando mejor pero yo creo en mi Córdoba FC en mi Córdoba Córdoba de corazón ya cerramos el trato de 100 baros ¿no? 100 baros arre, arre, arre arre con la que barre eso me gusta esa es la actitud esa es la actitud de este señor al venir a ver un partido después del trabajo del D3 exactamente correcto una chelita salud mira casi te clavo casi casi aposté 100 baros estoy seguro que los voy a ganar segurísimo que los voy a ganar hijo de puta yo te conozco carnal no pues ahí se los descuentos de los 100 baros le doy 75 baros nada más árbitro que si para carnal es que si para el chile wey eso puede ser el único que que la neta no con lo que gane puede ser el único que me impide ganar esos 100 baros el portero si mete el gol el córdoba se lo quiero gritar en su cara igual si mete gol si mete caballero me lo gritas en mi cara me lo gritas en mi cara para que se me quite los pendejos huevo claro que sí golazo 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 hermano golazo 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 ni pedo esperemos y remonte el pinche cordobo bfc cordobo te aposté cabrón aquí aposté aquí nos damos cuenta de como este cabrón pierde el presupuesto del canal por una pendeja apuesta la neta el chile fue un muy buen gol fue un muy buen gol fue muy buen gol la verdad esperemos que el cordobo bfc pueda remontar y pueda empatar y pueda ganar esa es la esa es la hermosa meje del fútbol cuando a alguien le puedes gritar un gol en su cara y que te valga madres la neta claro con todo con todo mi pedo salí perdiendo solito me maté solito no te preocupes faltan algunos minutos todavía puedes puedes remontar puedes remontar no hay problema ya andamos muy agresivos como el alcohol como que el alcohol ya está haciendo efecto anda agresivo y cachondo también cachondo el tiempo se nos acaba y la neta no creo que no creo que ni siquiera lleguemos al empate al chile una peor no sé porque vas ganando y te vas a ir cargado cargado se va a ir cargado aquí mi compa vale chinga 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 lo libre creo que aquí es nuestra oportunidad de empatar el partido aunque sea es nuestra oportunidad de empatar empatar el partido chingado chingado chingada madre chingado le va a tirar el Kevin ojalá la meta ese cabrón ojalá la meta ojalá la meta fácil fácil chingada madre ya valió verga valió verga chingada me lleva pito dos veces me lo está gritando ni un pinche cara güey hijo de la verga colazón chingada chingada madre chingada me lleva me lleva el coño chingado mames 2-0 ya no mames con todo rene con todo rene ya le voy a pagar no mames no se para que aposte con un desconocido eso me pasa por apostar con desconocidos güey hay que conocer el equipo como juega y de hace tiempo vengo de la temprana pasada tú ya lo vienes calibrando analizando estadística posición y por eso me apostaste para chingarme no 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 juega bien no pero fue lo mío fue lo mío lo que es es me estás metiendo el chile me estás metiendo el chile carnal me estás amote cabrón dale dale chingada madre no mames me lleva el pito el destino el destino quería que yo perdiera chingada madre no mames ya lo único que le falta es que meta el gol que no juega el portero pues no mames chingada madre no 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 me retiro me retiro me retiro chingados me acaban me acaban de ganar cien barros cien baritos cien baritos me ganó cien baros me ganó cien baros cien baritos cien baritos para las caguamillas para las chelas para las chelas al rato cien baros sábado de rumba sábado de cariñosa sábado de qué cariñosa vamos a proceder al pago eso me pasa por apostar con desconocidos vuelvo y insisto la manera tan pendeja de perder el presupuesto del canal de cien pesos en una apuesta de un equipo de fútbol estoy estorbando aquí creo que estoy estorbando acá vamos para acá vamos a proceder al pago legalmente 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 me ganó 100 baros legalmente me ganó 100 baros presúmelo 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 grita a la de su cara grita en otro gol grita en otro gol toma una foto con él ya lo excité ya lo mojé ya lo tengo bien lubricado tómale una foto como me pongo Tú eres el famoso medio metro A huevo que sí Dale Dale carnal, pues ni puedo ver Que otro día hacemos otra apuesta Ya estás hermano Ya estás, ahora Vamos a esperar el video Porque ya wey Hoy sí Hoy sí resulté, salí estafado Puto Cristian Se llama Cristian, cabe recalcar Putos varos Ahí nos damos cuenta de que este cabrón se volvió Ya adicto a las apuestas Por favor no apuesten a lo puro pendejo como este Yo lo hice wey Por el rating wey Para seguir y para que la gente también viera Que se pueden hacer cosas chingonas Perdió Córdoba FC, un marcador total de 2 a 0 La verdad, pura decepción Pero bueno, esperemos que Córdoba se remonte para el siguiente partido Espero que Córdoba Leche gane en su siguiente partido Y pues nada amigos Nos despedimos de este video Espero les haya gustado Y podemos seguir grabando otros videos Seguir grabando cosas interesantes Así que nos vemos en la próxima Y gracias por acompañarnos más en un irreverente callejero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!